Arrancan los competidores de la sexta en la oral par, la partida es algo lenta para el número ocho, el que hoy impera el Brook se queda en el último puesto, viene rápidamente el ejemplar Honor Dew a tomar la delantera, ataca Odin Flayne, el favorito junto al doce Sir Chancelot, en el cuarto Pippi and Mimi, luego trata de acercarse el ejemplar War of Power of Peace por fuera, hacer lo propio por la parte interna Mice Motown, dejando detrás de este al número siete, hacer lo propio por el centro de la cancha Bobby Rocky J junto al uno, el caballo Flatbed Four, mientras que en los tres últimos lugares vienen apareciendo el tres, Great Vintage, el dos, el caballo José Ken Seis y el ocho, el caballo Imperial Brook sigue último, veintitrés exactos, el primer cuarto de milla, Sir Chancelot pasó a la punta, Honor Dew queda en el segundo, en el tercero Odin Flayne, en el cuarto War of Peace, al quinto trata de acercarse el caballo Mice Motown cuando van a ingresar ya a la recta final de la oral par, la sexta de la tarde, Sir Chancelot, crecido en el primer lugar, ataca Odin Flayne por el centro de la pista y se acerca War of Power of Peace, estos dos se vienen abriendo un poco, se mantiene Sir Chancelot en el primer lugar, por el centro Odin Flayne, más abierto el diez War of Peace, los tres deciden la prueba, el nueve, el caballo Odin Flayne está desplazando, ataca el diez, el caballo War of Power of Peace por fuera, War of Power of Peace pasando, ganó el diez War of Peace, en el segundo Odin Flayne, tercero para Sir Chancelot, cuarto el caballo Bobby Rocky Jake. Gracias por ver el video.